Música Hola vamos a continuar con la parte número 3 del video Nos hemos quedado en la mano número 20 Así que vamos a ver 10 manitos más Tenemos damas Enfrentamos a un Mini open Mini trivet Estamos deep Acá lo estándar es hacer un forward Y jugar En posición Hacer un forward contra él Lo que pasa es que estamos deep Una opción es esa y otra opción Como decidí hacer en el momento de escalear Está jugado fuera de estrategia Justamente porque estoy un poquito deep Y no quiero jugar fuera de posición En un forward medio complicado Así que bueno Decido hacer flat Y hacer un delay Que es un movimiento avanzado No viene al caso Pero bueno acá decido hacer raise Para proteger damas Obviamente y saber dónde estoy en la mano El rival de UTG Que hizo mini open más call Hace call raise Y acá ya estoy medio complicado con damas Pero bueno Decido proteger Se monta un SPR Vamos a ver de cuánto es el SPR que está montado Son 108 Dividido 58 1.86 Y siento que ya estoy un poquito comprometido con la mano Puedo extraer valor de algunos flash drop Algún Si tiene El rival tiene dobles o set Perderemos la caja No hay nada que hacer Pero como decidí jugar la mano Este Es un excelente forward para damas Así que Voy a tomar mi agresión Y acá decido meterlas todas El rival hace call Y Muestra Muestra un flash Un perma flash Así que le sacamos la caja Un perma flash Esta salida de estrategia Es algo raro en la mano Pero Considero que está bien jugada Al start deep stack Si tuviese 100 ciegas Haría un open forward contra él Y terminar el in Obviamente Contra UTG podría llegar a Foldear Pero bueno Contra él no Siguiente mano Tenemos un A7 Hacemos Un trivet Está mi rango de trivet Polarizado Recibo un Farha De la big plane Acá tengo Un Un Bueno Una pareja Es vulnerable Tengo que protegerla Así que acá decido Hacer tres cuartos Estándar El rival hace call En el turn Completa El FD Y a mi me da dobles Máximas Difícilmente O yo no espero mucho Farha Con un 3x Sinceramente Y si el rival Tiene un flash drop Perderemos la mano No pasa nada Pero pienso que acá No podemos jugar check No podemos hacer Nada raro Nada tricky Tenemos un SPR De 1.4 Estoy comiteado Con mi mano Y acá Decido que van todas Obviamente Meto todas El rival hace call Y bueno Se tira dos veces El run out Y el rival Tenía un flash Nada que hacer Perdimos la mano No pasa nada Esto es un cooler No pasa nada Siguiente mano Tenemos Queens Hacemos otra Race El rival de botón Hace call El rival de SB Hace mini squeeze Y acá Voy a hacer un forward Obviamente No voy a hacer call Nunca Acá hay mucho dinero Morty Contra él Voy a jugar por stack De él Sé que es un 54-0 Una vez que hago forward Espero que foldee Al call preflop Bueno En este caso El rival decide hacer call El rival de SB Decide hacer call Y acá Entro en un flop En posición Contra El Squeezer original Y fuera de posición Contra el color Su rango de call Más call Yo no espero que tenga Muchos As es reyes Sinceramente Puede tener una mano Como Jotas Quizás Dieces Nueve Parejitas As rey Algunas Algunas combinaciones Puede haber As rey As dama Estoy bloqueando Pero bueno Ya se va a formar Un SPR En este En este board Indiferentemente De que hayamos Llegado top set De hecho Perdemos control K10 Pero no es el caso Acá lo importante Es ver la matemática Del juego Y tengo un SPR de 1 Mi stack Es de 73 Divido 82 Menor a 1 Y acá El único movimiento Que yo veo Es push No Nada raro Nada de hacer 3 o 3 cuarto No Acá van todas El rival De small Sale donkeando Obviamente Vamos a pushar Acá Esto es push No es call Para que él entre No, no Acá es push Directo Y si él quiere pagar Que pague Y si quiere Folder Que foldee Como jugué la mano Decidí hacer call Porque ya estoy Compromitido con el bote Quizás Teniendo claro De que no voy a Foldear nunca Esta mano Aunque caiga un corazón Un rey Un 10 Pienso que lo estándar Es hacer push Obviamente Pero bueno En frío Decidí hacer call Para que entre El rival Ese Fortune es Malo Me da la snap Absoluta Y acá Puedo hacer Check Obviamente Ya tengo 33 Prefiero que las meta Él Es un poquito Agresivo Obviamente Que los estándares Es meterlas nosotros Pero Vamos a dejar Que el rival Tome acción Y meta En este caso Juega checkback Y el river Caiga lo que caiga O sea Estamos comprometidos Con el bote Estamos comprometidos En el flop Así que Es una alternativa Acá Meto Meto la caja Y bueno No le pude sacar Las 33 restantes Arriba muestra Aska No sé Qué hace con Aska Ese muchacho Haciendo esa línea Pero bueno Así es como No tenemos que jugar La mano de Aska Es una buena elección Siguiente mano Tenemos Aska Suite Hay un rival Que hace un Open Estamos deep Tiene tiquita roja Que quiere decir Que no hay que Blufearlo Es un 86 34 21 40 Esquiz O sea Son 88 manos Pero Me da una información De que el rival Es agresivo Al menos Preflop Así que acá Deseo hacer Un trigger Obviamente Arriba le hace Call Y acá tengo Top pair Top kicker En un board Que hay Proyectos de color Proyectos de escalera Estoy bloqueando Algunas Algunas combinaciones De Rey J Rey 10 Estoy bloqueando Rey Dama Lo cual Está medio Mal esa parte Porque el rival Puede tener Rey Dama En su rango O sea Quiero que tenga Rey Dama Para que me vaya Calleando Estoy bloqueando El Nuts Flasdro Pero No estoy bloqueando Las segundas Nuts Que son Rey Y aquí De espada Así que Sabiendo todo eso Y viendo que el rival Hace una Dunk Bet De medio pot Acá Tomo opción Hago un Race fuerte Si el rival Llevas Dama Perderemos la caja No pasa nada Pero yo quiero Sacar valor Y proteger Mi top pair Contra Los flash draws Las escaleras Los proyectos Los proyectos De escalera De escalera No hay en mesa Si el rival Tiene 5 a 5 Será un cooler No hay hands Si tiene a 5 No pasa nada La idea es Extraer el valor De todas esas manos De medicinidad El rival hace call Y una vez que el rival Hace call Quedo en un Un SPR De 1 Ya estoy comprometido Con mi mano Así que Ya no hay Escapatoria De esta mano El rival Vuelve a hacer Dong Esta vez hace Dong De un tercio Acá La única opción Que yo veo En el momento Es pujear Tengo Top 2 Más Backdoor Nat Flat drop Es verdad Que ese Rey Completa Un Queen Jack Completa El color También da doble DKQ Pero bueno Acá el movimiento Es push Pero no hay otra El rival hace call El rival es un shake Diferente Y bueno El rival nos muestra El color No hay hands Por él Está bien jugada Es un cooler Tocó perder esta vez Y no pasa nada Vamos a Seguir jugando Con otra mano Eso hacemos en la mesa En el replay Seguimos analizando Acá tengo un free play De 9-8 Esta mano es Muy buena Todavía la recuerdo De hace bastante Pero todavía la recuerdo Estoy deep contra el limper Y acá hay un recreacional El sida chica Y Cuando estaba jugando la mano Dije Bueno Que es lo estándar acá O sea Es un free play No hay agresores Así que Estaba pensando Que iba a hacer Pero este muchacho Sale donkeando Y acá No voy a slowplayar mi mano Estando deep contra él No quiero que después Se me arruine Este es el momento De cobrar El máximo De la mano Tengo las nat Absoluta En este momento Y quiero cobrar El máximo De todos los proyectos 8X 9X 4X 7, 5 7, 6 5, 6 Set Que hayan querido limpiar Así que Voy a ir Por una Una bet Muy grande En este caso Hago una overbet Dejando una hot Del 41 A mis rivales Para mi fortuna Entra acá El amigo Que está deep Lo cual Me pone muy contento Porque ya ha mordido El lanzuelo Si foldea Sb Me da igual Sinceramente Mi objetivo Es stackearlo Lo más rápido posible Sb Es Medio malo Porque Ahora hace que un 4X No se stackee A lo mejor Pero todavía Sigo teniendo valor De 7, 5 7, 6 Y 5, 6 Así que Ahora Lo malo Es que Lo malo es que Spleteamos con un 9X Pero igual Acá yo voy por una apuesta Muy fuerte Salgo apostando dos veces El bote Con la intención De stackear Y no quiero Que se me arruine El tune Así que acá Lo pongo Contra la espada Y la pared Si quiere pagar Que pague Si quiere foldear Que foldear Da igual El rival hace call Y una vez que el rival Hace call Ya Ya voy a pullear En todos los River Da igual Si cae un corazón Quizás no pullearía En un river Que sea un 6 Un 5 Un 7 Pero bueno Ese Ese river Es una J Que Desde el flop No cambia nada Es un ladrillo Así que acá Meto todo Todo mi stack El rival hace call Y muestro Un 7, 8 Así que Le sacamos el máximo Máximo dolor A un A una segunda pareja A un topper Que después se hizo Tercera pareja En el river Y tenía un Un combo Con un flash Eh perdón Con un Con un agacho Así que Con un open end Porque también le vale el 4 Así que cobramos El máximo De esta mano Me parece Excelente No acordarse En los sizing Siguiente mano Número 26 Tenemos otro 9, 8 Decido abrir el portón Me defiende el 51, 2 Que Es bastante pasivo Preflop Ok Y entro a este flop Que tengo Dos dobles No son las mejores Porque pierdo contra las 8 Y las 9 Pero Acá hay muchos proyectos Que me pagan Proyectos de color Me pagan todos As X Me pagan todos 10X me paga JX Supongo que me paga 7X me paga Así que Tengo muchísimo Muchísimo valor Estoy deep 3 cuartos Está perfecto Arriba la secol El tone Es un 4 Es un ladrillo No cambio absolutamente Nada Sigo teniendo Valor de las mismas manos Que tenía en el flop Así que acá voy fuerte Obviamente Decido hacer un Pequeño Overbet Maximizando Valor De una X Y un proyecto de color Y como sé que es un Recreacional Y los recreacionales No les gusta Foldear Yo con manos fuertes Decido jugar fuerte Protegiendo Y sacando valor El rival Hace push Y acá Acá toca Foldear Sinceramente En in-game Supongo que pagué Pero acá No creo Tener No creo poder pagar Vamos a Vamos a chequear Esta mano Bueno Acá le di el rango Esta mano es interesante ¿Por qué? Vamos a verla Desde este Desde este ángulo Contra el rango De Nuts Digamos Y Arriba puede tener Las 4 Que haya agiteado dobles Porque Tenemos que partir Desde el flow En realidad Que manos El rival hace Check call Y check push Cuando yo hago derbe Tiene que ser un rango Medianamente fuerte El rival Folde a la sieve En este caso No foldeó Así que puede tener Slowplay As 9 As 8 As 4 Que hiteó 8-9 Obviamente Split Contra ese rango Tengo un 12 Y El rival Me pide Me pide Un 42 Yo necesito Para que mi call Sea rentable Que al menos El rival Tenga Manos A las cuales Yo le esté ganando Que son 6 combos De flash draw Pero no es tan así Porque yo no creo Que los flash draw Jueguen check push Lo más probable Que los flash draw Jueguen check call De vuelta Pero bueno Si el rival Tiene Estos flash Yo tengo que hacer Call Justo Sobre kiven Inclusive No es call Así que Necesito que Bluffee Mucho más Y sinceramente No veo mucho Muchos Love Hay un 7-5 También que Completa alguna Perdón No 7-5 No No hay escaleras Completadas Es un board Complicado Sin contar Que tengas Love De 9-9 Y 8-8 Y 4-4 Que son mucho Más combos Ni siquiera Me da ahí El call Con los flash draw Menos con los BFD Así que Esto es un fold Toca foldear Yo decidí hacer Call Estoy deep Así que Esto está Mal jugado Acá encontramos La primera mano De todas Que me pareció Que está mal jugada Tocó foldear Y no Bueno En el En las mesas No No supe foldear Esta mano Ahora Viendo la nueva Replayer Me doy cuenta Que es Un fácil Fold Así que Bueno Decidí Pagar Cae un 5 En este caso Lo cual Es una mano Que yo no espero De hecho No la puse En el pango Gané la mano Es verdad Pero Está mal jugada Por eso Inclusive Es aconsejable Revisar Los botes grandes Ganados Porque no quiere decir Que porque ganamos Un bote grande Jugamos bien Acá yo De acuerdo A lo que entiendo Y a lo que sé Del póker Matemáticamente No es un call Correcto En el turn Así que bueno Sin más No quiero entrar En tanto detalle En esta mano Solo ponerle Una notita roja Que no lo tengo Que lufiar Siguiente mano Tenemos Rages Hacemos Open Rage Estoy un poquito De ir Contra Yesidia Que es el Cutoff Más un Farja de botón Acá el único Movimiento Es Forbet Obviamente Un Forbet Un poquito Fuerte Por esta Deep Dos jugadores Catos hace Call Botón Foldea Entro en este Flop Forbet Pot Con un SPR Casi de 1.5 No hay forma De que yo Foldee esta mano Ya no tengo Escape O sea Una vez que hice Ese movimiento Ya Ya no puedo Foldear Tengo un SPR De 1.48 Una Overcar En un Board Muy coordinado Si tienes J Neyhance Si tienes 10 Si tienes 10 J Será un Cooler Acá el Movimiento Rentable Es Push No hay otra Nada de 3.3 O2 Medio Bote No SPR Menor a 1.5 T Comprometido Van todas Arriba La Secol Cae un 2 9 Diamante Son Dos Ladrillos Auténticos Pero Ya El Trato Se cerró En el Flop Y arriba Tiene 8 O sea No entiendo Esta gente Sinceramente Pero bueno Si Es muy Común Y esto Podría ser Un hincapié En el Mindset Es muy Común Ver gente Enojadas Luego Porque En el River Cayó El 8 O En el Toon Cayó El 8 Y Perdimos Contra Reyes Pero Fíjense Muchachos Que El Movimiento Rentable Es Acá Metemos Toda Y Si Nos Paga Con Tercera Pareja O sea Imagínense Ustedes Uff Con la Cantidad De Manos Que Me Con la Manos Decimos Night Hands Shit Happened Y Pasamos A lo Siguiente Siguiente mano Tenemos Ases Hay Un Open Raise Más Un Call Estamos Un Poquito Deep Acá Hay que Hacer Un Squeeze 16.5 Blind Está Perfecto El Rival De MP Hace Call El Rival De Kato Hace Call Entró A un Flop Fuera De Posición Pero Ya Esté Comprometido Contra El Kato Y Creo Que También Esté Comprometido Contra MP Vamos A ver El Flop 10.8 2 Coordinado Para Rangos De Call Al Squeeze Supongo Que Este Bor Es Un Poquito Seco Más Yo Teniendo El El De Treble Bloqueando Los Nuts Flas Draw Pero Bueno Acá Como Dije El SPR Que Se Forma Ya Me Da De 1.88 Acá Lo Standard Es Hacer Un 3 Cuarto Y Si Alguno De Los Dos Hace Push Vamos A Pagar No Vamos A Fogar 2 3 Casualmente El Rival De MP Va All-in Es Una Pena Que El Hold D Porque Contra Que Ya Estamos Saboreando Su Stack Y Acá Vamos A Parar Obviamente Felices Contentos Y Veamos El Rival Hace Ese Movimiento Con Damas Así Que Ok Bueno Bien Jugada Vamos A La Mano 29 Mano 29 Tenemos Unas 3 Que Pasó Con Estas 3 Abrimos Nos Defiende A Mini Trivet Big Blime Estamos Deep Acá Vamos A Hacer Call Obviamente Las Odds Que Nos Son Básicamente Tenemos Que Poner Una Big Blime Para Ver Un Bote De 6.5 15% Hacemos Call Hiteamos Trips Arribal Hace Una Bet De 65% Del Bote Y Como Jugamos Los Trips Lo Estándar Acá Es Hacer Push Obviamente Tenemos Que Cobrar El Máximo De Rey X Si Rival Tiene Reyes Perderemos La Mano Si Rival Tiene Ases Nos Vamos A Un Flip Poco Más No Creo Que Nos Pague El Push Con Dama J Pero Bueno También Hay Proyecto De Color Quizás Nos Quiere Pagar No Sé Acá Lo Estándar Es Hacer Un Push Yo Hice Call No Me Convence Este Call Sinceramente Mínimo Si No Es Push Es Raise ¿Por Que? Yo Quiero Construir El Bote Y Haciendo Call No No Voy A Lograr Tener El Bote Que Quiero En River O En Town Y Necesito Proteger Mi Mano De FDs Que Son Pocos Es Verdad Que No Hay Muchas Manos Peores Que Me Estén Pagando Porque Damas Y J Las Estaría Tirando Pero Bueno Decidí Hacer Call No Sé Por Qué Ahora Si Es Obligatorio Hacer Raze Supongo Que Hice Call Para Hacer Raze Doom Puede Ser Una Opción Me Hice Enojado Mucho Si No Hice Hecho Raze Acá Un Raze Fuerte El Rival Hace Call Y Acá Estimo Que Tengas K Seguramente O Rx Top Per No Espero Que No Haga Este Movimiento Con J Ni Con Damas Si Con Hace Quizás Aunque Que Hace Podría Pullar Directamente Pero Bueno Yo No Se Como Juega El Rival A Mi Me Interesa Saber Cómo Estoy Juguando Yo Y En Este River Esa J Es mala Porque Completa El FD Y Si Perdí La Mano Está Bien Que La Haya Perdido Y Que Aprenda De Esta Lección Porque No Puedo Hacer Slow Play Con Una Mano Tan Fuerte No Se Sinceramente Que Pasó Rival Juega Check Y Acá Me Parece Que Bet Fall Es Complicado Porque Tengo Un SPR De 1 Pero Si Apuesto Y Me Pullé Tengo Que Foldear Creo Que Perdí Mucho Valor Dejé De Ganar Estas Es Lo Que Estoy Pensando En Este Momento Pero Dejé Por No Hacer Raise Flop Dejé De Ganar 84 Siga Que Un Montón Porque Acá Lo Standard Es Juega Check Behind Me Yo En Su Momento Pullé O No Se Me Parece Que Está Mal Jugada Arriba La Se Call Y Tiene Un Bueno Un Rey 10 O Sea Otra Mal Que Ganamos Pero Está Mal Jugada La Línea Standard Es Raise Flop Vamos A Sacar Valor De Raise Metemos Turn Y Pullamos River También Le Saqué La Un Movimiento Un Poquito Más Arriesgado Es Verdad Que Es Ajota Completa Rey J También Y El Rival Hizo Mini Trivet Flop Puede Tener Cualquier Basura Sinceramente Y Esa Cualquier Basura Pueden Ser Colores Fules Y Lo Que Sea No Me Gusto Como Jue La Mano Pero Bueno Ya La Repasamos Vamos A La Última Mano Tenemos Damas Hacemos Un Squeeze Obviamente Contra Tres Jugadores Vamos Un Poquito Deep Contra Ellos Dos Acá Vamos Hacemos Un Squeeze 21 Blank Me Pareció Fantástico El Rival De UTG Perdón De MP Hace Call Lo Cual Hace Que O Al Menos Yo Estoy Pensando Que El Rival No Tiene Ases Y Reyes O Al Menos En La Frecuencia Que Que Espero Que Las Tenga Porque Esas Manos Están Jugando Forward Estando Deep No Creo Que Él Quiera Hacer Call Con Dos Jugadores Por Hablar Tiene Un Perfil De Que Parece Ser Un Regular Cut Off Es Un Recreacional Small Line Es Otro Recreacional Cut Off Entra Y Bueno Entramos En Un Vamos A Entrar En Un Flop Casi Con Un S. PR Comprometido 1.4 Por Ahí Y En Flop Favorables Para Damas Vamos A Estar Obviamente Super Comiteados En El Flop En El Que No Voy A Estar Comiteado Va Ser Un Flop De As X Y X Pero Cualquier Flop Que Caiga Menor A As Or Rage Ya Voy A Meter Todo Mi Stack Ese Flop Es Interesante Porque Está El Set De J Que Tranquilamente Puede J J J Jugando Open Race Más Call Squeeze Un Size Muy Grande No Espero Mucho Flash Draw De Part Del Regular El Recreacional Puede Tener Cualquier Cosa Inclusive 8 3 3 J8 Porque No Los Recreacionales Sorprenden Y Acá El Movimiento Estándar Es 3 Cuarto Como Rival De Mp Hace Call Lo cual Ya me pone En una posición Un poco Incómoda Porque Prácticamente Cualquier Toon Voy a Pullar Aunque Sea Un Eda O Un Ray Ya Una vez Que Invertí 3 Cuarto De Mi Stack Ya Estoy Comprometido Así Que Bueno Ese 12 Es Magnífico Porque Es Un Ladrillo Total Acá Pulle Rival Hace Call Standard Esto es Un Cooler La mano Está bien Jugada Pero Es Un Cooler No Pasa Nada Así Que Bueno Eso Fue Todo Soy Leonias Para Mentoring Poker Si Te Gusto El Video Te Interesa Quieres Saber Más De La Escuela Por Favor Contáctame Dale Like Suscribite Y Compartir El Video Que Así Nos Ayudas A Crecer Muchas Gracias Adiós ¿Veas?